El bosque de bambú por Gonzalo Zalaya. En mitad del bosque de bambú vive Wenhao. Llegarás allí por la noche cuando brille la luna de abril. Su casita es humilde, mas no tiene importancia. Su canción abate la tristeza y sus palabras son el mejor manjar. A las fieras no teme Wenhao, él está indefenso y tú también lo estarás. La mayor fiera no te acecha entre los bambúes, sino en tu corazón. El verdor de las hojas alegra al panda y al campesino por igual. Todos los seres se complacen en lo hermoso. Masticas el arroz haciendo ruido y canturreas de gozo al modo de los niños pequeños. Aprendes canciones al alba y las olvidas al atardecer. No importa lo mucho que sepas, sino lo mucho que no sabes. Beberás agua fresca y pasearás bajo las estrellas, escuchando el silencio a tu lado. El silencio suele ser el más sabio de los maestros cuando las cosas adquieren demasiados nombres. Una noche un vendaval arrasará los bambúes, te dice tu amigo. Prepárate con sosiego, porque todo renacerá. Nada se pierde si nada se gana. Una estación tras otra, Wenhao te ha acompañado. Es el momento de partir, ahora que sabes, ahora que has escuchado. No regresarás pronto al bosque de bambú, ni hallarás otro lugar, la paz que creíste atesorar. El bosque de Wenhao está ahora contigo. Los bambúes crecen en tu pecho, bien altos, bien altos, desde lo que fuiste hasta lo que serás.